suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema de la superliga esta mañana ha habido un tremendo enganchón y un conocido comentarista de movistar con el ceo de la superliga richard vais a flipar vamos a escucharlos bueno me gustaría saber cómo espera que el girona el aston villa a la unión berlín acepten entrar en su competición cuando acaba de decir que si hacen una buena temporada en sus ligas van a entrar en la tercera categoría es evidente que estos equipos estarán más cómodos en un sistema en el que si hacen una magnífica temporada ya el año siguiente disputan la máxima competición continental no yo discrepo y yo he estado hablando con muchos clubes en los últimos 18 meses y lo que buscan no es la lotería de entrar una vez jugar seis partidos irse a casa y no poder realmente dar un paso sustancial hacia adelante sino lo que quieren es cierta estabilidad en un entorno donde compiten entre ellos a mejor nivel europeo y donde pueden la realidad y crecer de forma de forma sana y el unión berlín es el perfecto ejemplo este año la champions no era una oportunidad era casi más bien un castigo para un club que ahora está peor en una situación que se hubiera paso a paso consolidado se lo ha preguntado a sus hinchas les ha preguntado a los hinchas del unión berlín si la champions ha sido un castigo y a usted le parece que los hinchas creen que la champions ha sido un castigo para la unión berlín porque las escenas eran de celebración de festejo incluso perdiendo si he estado en los dos partidos en berlín y la gente le ha dicho a usted que era un castigo jugar la champions league usted se ríe de nosotros verdad no 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 he hablado con muchos que dicen era precioso además me ha parecido increíble el estadio lleno no era su estadio eso les ha dado un poco de pena porque prefieren la alte forz dabei pero si dicen ahora mismo y lo ha pasado a muchos clubes al borussia menchengladbach lo ha pasado al alfa de stuttgart le ha pasado dice nosotros no hemos podido ahora hacer un paso delante no hemos podido ni querido ni hubiera sido responsable invertir en nuestra plantilla solo para los seis partidos en champions que nos ha tocado y entrar en una competición que nos puede dar la posibilidad de revalidar revalidar nuestra presencia en europa nos hubiera dado otra oportunidad y esto me han dicho directivos y aficionados de la unión berlín flipante no que curioso que a este comentarista de movistar y supongo que por la voz ya sabéis quién es le molesta lo que va a pasar con el aston villa unión berlín y girona y no le duele los aficionados como nosotros que estamos pagando un pastizal para ver un fútbol de mierda y un barça almería un barça getafe etcétera un barça sactar que no deja de ser un fútbol de mierda pagando un pastizal y encima nos crujen con publicidad abusando de nosotros a este sinvergüenza no le duele los aficionados le molesta supuestamente le molesta lo que va a pasar con unión berlín y girona pero no le duele nosotros que nos están robando a este que le duele de verdad es que se le acaba el cuento se le acaba el cuento él y el canal donde trabaja con la superliga y encima va a ser gratis no vamos a tener que pagar ni un puto euro por el fútbol de verdad por un barça chelsea un barça madrid un barça milán y ayer han preguntado al ceo de la superliga cómo va a ingresar esta competición y él lo dejó claro con la publicidad solamente como el fútbol de toda la vida de los 90 que estábamos viendo el fútbol en abierto financiado con la publicidad pero es que ahora mismo con movistar estamos pagando un pastizal para ver un fútbol de mierda y encima en dos horas tú ves por ejemplo en una hora y media fútbol y todo lo demás contenido viendo publicidad sean tres horas viendo movistar tú estás viendo en una hora y media fútbol y otra hora y media de publicidad y encima pagando sea un fútbol de pago que no es gratis y ayer el ceo lo ha dejado claro la superliga va a ingresar dinero con la publicidad como ha sido el fútbol de toda la vida hasta que empezaron a abusar de nosotros estos sinvergüenzas y estos jetas como se nota el miedo a la superliga como se nota que se les va a acabar el chollo muy pronto y ahora sigamos con el temazo principal otra derrota del barça ayer en dallas contra el american esto es lo que dijo xavi después de finalizar el partido vamos a escucharlo no hemos podido contar en la totalidad de los futbolistas de la plantilla debido a que en 24 horas tuvimos partido oficial han jugado muchos jóvenes y los menos participativos en los últimos encuentros pero que hemos dado la cara que se ha visto un buen espectáculo con un muy buen equipo que es el para empezar no entiendo a xavi ahora dice sabemos la situación económica del club insinuando que se han sacrificado para que el club gane esos cinco millones de euros el otro día la derrota contra la twerp champions dice que no es importante esta derrota sabiendo que el club ha perdido tres millones de euros yo de verdad si es que me da igual que sea amistoso me da igual que jueguen con los chavales me da igual ya todo el barça se está convirtiendo en un club perdedor ayer no hubo ni media entrada en dallas a pesar de la rebaja de las entradas eso quiere decir que el barça está perdiendo su atractivo a nivel mundial atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que que el barça ya tiene nuevo entrenador si xavi no gana el próximo partido de liga que tenemos fuera de casa el 4 de enero contra las palmas va a ser fulminado y el entrenador del filial rafa márquez cogerá al equipo hasta final de temporada el gran objetivo sigue siendo pep guardiola en el próximo verano salvo que rafa márquez cuando coja al equipo gane la champions o el doblete el barça baila por todas a por pep guardiola el próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos